Todo el mundo pasó alguna vez en su vida, ingresó en circo. Y para eso tenemos en línea a Fabián López. Sí, él este 9 de agosto a las 20 horas se va a llevar a cabo el noveno Festival Internacional del Circo, ahí en Crovara y General Paz, donde se presentarán los mejores artistas de Argentina y además artistas del extranjero invitado. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, buenas noches a vos, a la audiencia. Bueno, estoy ansioso ya porque llega el día y bueno, nada, muy nervioso también, ¿no? Bueno, nos cambiaste la vibración ya con tu voz, que veníamos cuestionando esta Argentina y todo lo que va a pasar con el tema electoral. Así que nos metemos de lleno en algo que tiene que ver y que, como bien decía, creo que todo el mundo pasó alguna vez por un circo, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que el circo por eso no muere y termina siendo nostálgico, ¿no? Porque esa salida familiar con tu hijo, con tu nieto, donde va la familia a disfrutar de un show, a divertirse, a asombrarse. Creo que el circo pasa por ese momento único y especial en la vida, ¿no? Y, como decís vos, hoy con todos estos problemas, creo que tener un momento de distracción es lo principal para poder estar bien y para poder seguir con nuestra salud adelante. Creo que el circo aporta ese granito de arena, ¿no? ¿Cómo estás? Luis Almeida te saluda. Hola, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? Gracias. Vos sabés que, más allá de ir al circo de barrio, que se armaba en un predio abandonado, un predio que estaba ahí, un baldío, se armaba el circo, y era para una ciudad, venía el circo. Pero más allá de eso, yo vengo de la época de Gaby Fosfoy Miliki. Entonces digo... No me va a hacer llorar, ¿eh? No me va a hacer llorar. Entonces digo, teníamos el circo todos los días en casa y veníamos del colegio corriendo, la chocolatada, el pan con manteca y Gaby Fosfoy Miliki. Claro. Eso era infancia. No, no solo eso, sino que hablamos de muchos personajes que tuvieron que ver con el circo. Pepitito Marrones. Pepitito Marrones. Gaby Fosfoy Miliki, Balay, Patito Carré, son todos personajes que se han pasado por la pista de un circo, ¿no? Olmedo, Olmedo. Olmedo también pasó, Piluso y Coquito. Claro. Estuvieron en el circo trabajando, ¿sí? Claro, y era... De hecho, es uno de los recordatorios que queremos hacer en este festival. Ah, bien. Sí. Bien, bien. Me sacó la sorpresa, pero bueno. Ah, te lo... Te lo... Te lo... Te lo espolí, ¿no? Te lo espolí, te lo espolí. Bueno, porque sí, porque hemos tenido grandes actores trabajando y obviamente perteneciendo a este mundo del circo, ¿no? ¿Y quién no se va a olvidar de todo eso, no? Vos sabés que la primera entrevista que me... Cuando yo estudiaba en la Facultad de Periodismo, la primera nota que me mandan a hacer, no me olvido más, es al circo y estaba el Pato Carré. Sí, 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 me vino a la memoria, pero contame un poco qué... Casualmente, Casualmente, Lisandro Carré, que es el hijo del Pato, va a ser el conductor de este mundo. Mirá, mirá. Va a ser el locutor de circo, digamos, aquel viejo locutor. Obviamente, lo que pasa es que este festival es como un show de circo, pero es una competencia. Claro, pero por eso, explícanos bien un poquito, como para poder entender, ¿ustedes qué es los que compiten? El espectáculo en general, ¿no? Nosotros hacemos como por ahí hacen los teatros, como por ahí los Oscars, agarramos de los 50 y pico de circo, 55 circo que somos acá en Argentina, los mejores actos. Entonces, tenemos un límite de 10 actos, 11 actos, para hacer una función y un show de dos horas, ¿no? No solo para que sirva internamente, sino para que se le pueda brindar al público que viene, que no es de circo, ver un espectáculo único e inigualable, porque son actos de primera línea. A eso, le sumamos tres actos que vienen de afuera, uno de Italia, uno de Chile, que quisimos meter dentro de la competencia, y obviamente también compiten los clon, que son los payasos tradicionales del circo. Esa competencia, hay jurados internacionales que este año, la verdad que estamos muy felices y orgullosos, porque vienen de propietarios del circo de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Chile. Entonces, tenemos un jurado como de lujo, único, por primera vez también acá en Argentina, y bueno, ellos van a decir cuál de todos esos actos, que ya el solo hecho de estar en el festival ya son ganadores, como una terna común de cualquier premio, y de eso se va a sacar el premio mayor que es el primer puesto, que es la pista de oro. Claro. ¿Intervienen todos, en esas dos horas, intervienen todos los circos? Casi todos los circos son los que colaboramos para hacer este festival. Ah, ok. Y obviamente son los mejores de todos los circos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Es como una cosa muy interna, porque todos colaboran y todos apoyan, este es el noveno festival, y a veces, este es el noveno festival en competencia, porque a veces hacemos otras cosas, como el festival de la tercera edad que hicimos una vez que no es competencia, si no fue para mostrar a nuestros abuelos, y bueno, siempre se nos ocurren cosas, pero este es como una noche de gala por el broche de oro. Como los Martín Fierro de la tele, digamos que los Martín Fierro del circo sería. Exactamente. Y contame los espectáculos, porque nos queda poco tiempo, hasta las 12 que tenemos que entregar, ¿qué se ve en el circo? ¿Seguimos manteniendo a los trapecistas, los payasos? ¿Qué se le agregó? Porque desde que no están los animales... Siempre fue mutando, ¿no? Del circo teatro acá, que arrancó con Pepino de 88, después los animales, después vino el circo más music hall, y hoy tenemos un circo más estilo circo soleil, más acrobático, con un hilo conductor, donde también conjuga un poco todas las artes dentro de un mismo escenario. Tenemos danza, tenemos músicos, tenemos acrobacia, tenemos una pequeña obra, así que los actores... Hoy creo que hoy el circo es un show mucho más completo, y obviamente apuntamos a eso, ¿no? A asombrar a la gente y a divertirla. Claro. Vos sabés que yo vengo de la generación, como te decía recién, del circo, y mis hijos vienen de la generación del celular. Claro. Y vos sabés que disfruto más el show del circo yo grande que mis hijos. No sé si vos lo notás ahí en el circo que pasa eso. Sí, sí, por supuesto, como te decía al principio, ¿no? Lo que todavía tiene el circo es ese papá que trae a su chico y que dice, vení, vamos a ver que yo cuando era chico iba al circo culano, iba a ver, bueno, como dijiste vos, Gaby Fofó. Obviamente hoy en día con ese estilo de espectáculo que son mucho más modernos y más ágiles, tratamos de tener ese público que está en su celular y que obviamente es el joven que había dejado tal vez de ir a un circo. Hoy estamos tratando de volvernos y con ese estilo de espectáculo se está volviendo porque tiene muchas cosas, tiene parkour, tiene cosas modernas que han incorporado estos nuevos shows donde los chicos también están y saben de lo que se trata, ¿me explico? Claro, tuvieron que adaptarse también ustedes a esta nueva era, ¿no? Claro, no dejando la esencia, ¿no? Porque la esencia del circo, con los payasos, con los familiares, con los acróbatas, siempre se mantiene la esencia. Pero obviamente hoy tenemos el circo, un circo mucho más moderno y obviamente la vara que va levantando Claudio Mendoza con su circo Ánima, Rodas, Cervián, Cirque 21, son circos de primera línea donde obviamente levantan la vara muy alta en todo el nivel del show, ¿no? Claro. Ahora, me encanta, ¿cómo te ubica la gente? ¿Cómo te sigue? ¿Cómo puede sacar la entrada? ¿Cómo es? Bueno, la página nuestra en Instagram es festivaldecirco.oficial o festival.oficial, perdón, eh, perdón, punto Argentina, disculpen, festival.argentina. Festival, festival.argentina. Pero la gente puede presenciar este, esta premiación. Puede sacar la entrada por www.passline o en la boletería del circo el día del evento también, estamos vendiendo también anticipado en la boletería del circo, pero si no, en www.passline ahí está festivaldecirco argentino y puede sacar su entrada vía online. Me queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto y por favor decime que sí, ¿el piso es de acerrín? ¡Ay! Usted sabe, yo soy propietario de un circo que se llama Cirque 21, que tenemos el piso de acerrín por una cuestión de que mantenemos la tradición y que nos gusta todavía oler ese piso de acerrín. ¡Claro, claro! Con el circo más antiguo de la época de Gaby, por eso le dije que no me lo adoraron. Pero decime, decime que si llego ahí, en mi lugarcito me pueden acerrín. Le ponemos, por supuesto, porque es como entrar, como el olor a la carpa y el olor al circo, ese la acerrín. Otra de las cosas características del circo que me vienen a la memoria, que ahora también, digo, con toda la tecnología del celular, ¿viste esos largavistas que te vendían chiquititos que mirabas la foto? ¿Eso sigue estando? No, no, no. Se va perdiendo. Tiene como una fotito que a veces le vendían. Sí, como un largavista chiquitito y vos mirabas ahí, ¿no? ¿Te acordás? Y ibas pasando, ibas pasando y te iban pasando las fotitos. Sí, las fotitos. Ahora viene digital. Claro. ¿Cómo cambió todo? Pero qué felices que éramos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Con tan poco a veces uno iba a la función y después pasabas por la puerta a verlos animar y todo el tiempo que estaba en el circo estábamos todos rondeando alrededor. Claro, en una fiesta, en un acontecimiento, la gente veía a ver cómo armábamos nuestras carpas. Exacto. Claro. Bueno, yo ya tuve la oportunidad justamente cuando ingresé a periodismo en la facultad y me mandaron a investigar todo lo que era el mundo del circo, cómo vivían, cómo armaban sus carromatos y cómo... Bueno, y también esto creo que es verdad, que forman toda una comunidad porque se casan entre todos los participantes del círculo, del circo, digo. Hay toda una historia que yo estuve ahí investigando, ¿verdad? Sí, para el amor no hay barreras, pero... Están todos cruzados, el trapecista con el payaso, ¿cómo que no? Sí, es la realidad que somos una comunidad muy reducida. También mantenemos nuestra forma tradicional de vida, que vamos viajando de ciudad en ciudad, en nuestras casas rodantes. Esa tradición no se pierde, ¿no? Eso es lo que le llamamos nosotros el circo tradicional, ¿no? El circo transformante, que llega a todas las ciudades, porque no se olvide que no solo capital, sino que hablamos de pueblos en el interior del país que no llegan ni una obra de teatro. A veces llega una carpa de circo para darle un obstáculo a su gente, ¿no? Sí, 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 sí. Se me acaba el tiempo. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche. La verdad que una nota que me encanta y me haces volver a la infancia. Así que vamos a estar ahí, por supuesto, para apoyar y para contarle a la gente todo lo que se vivió ese 9 de agosto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados a ver el 9 de agosto a las 20 horas ahí en Global y General Paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. La verdad me pone muy...